Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buenos días, concejal Heredia. Están en un cuarto intermedio de la sesión del día de hoy. Sí, qué tal, buenos días, Pedro. Sí, la verdad que pasamos un cuarto intermedio después de algunos puntos. Así que bueno, ahora esperando a ver que en el siguiente punto ya vamos por el décimo, décimo primero, vamos avanzando. Todavía faltan algunos proyectos más por resolverse, pero bueno, ahí están reviendo a ver cómo se va a proseguir la sesión. De los puntos presentados, ¿algunos fueron aprobados o todos pasan a comisión? No, hay algunos que han sido aprobados y otros que han pasado a archivo. Hay otros que han pasado a comisión, pero la mayoría por ahí de lo que ha presentado el concejal español, creo que han pasado dos, tres, han pasado a archivo, si no me equivoco, dos seguros. Por ejemplo, no tuvo el acompañamiento de todos, pero... Y otros, bueno, han pasado a comisión y otros han sido aprobados. Consejal, tema terreno, ¿hay inconvenientes en cuanto a la aceptación de la entrega o poder venderle a distintos ciudadanos los terrenos en la cuenca? A ver, acá han llegado expedientes, demasiado expedientes de adjudicación de tierra. Dentro de las comisiones, lo último que hemos visto fueron algunos expedientes que... O se desadjudica o en su virtud se desadjudica. Yo tengo por ahí, como lo hablaba en comisión, yo tengo una postura que... Relego todos los expedientes y de acuerdo a la cantidad de puntaje y demás, manifiesto mi aprobación o no. Lo digo los puntajes porque dentro de la ordenanza que lo estipula, que a medida que los expedientes están dentro del Ejecutivo o la cantidad de años que lleva dentro de residencia, dentro de la localidad, se le va dando un puntaje. Yo tomando referencia de aquel vecino o de aquel joven que termina la secundaria 17, 18 años, accede a presentar su carpeta dentro del Ejecutivo. A partir de ahí yo tomo esa referencia de puntaje a aquellos nacidos y criados dentro de la localidad que tienen esos puntajes para poder llevar adelante. Hay expedientes que datan que tienen menos puntajes, yo la verdad que no acompaño en ese sentido, no por el vecino sino para que sea parejo para todo, sea algo como corresponde, tanto para el que es nacido y creado, como aquel vecino que ha venido a radicarse a la localidad. Pero creo que hay que tener un listado de la cantidad de años que lleva el expediente dentro del Ejecutivo porque son enviados al Legislativo, pero hay que hacerlo ordenado. Lamentablemente por ahí el Ejecutivo manda expediente, que la verdad que no sé en qué tiempo habrá entrado, pero no tiene los suficientes puntos, y hay otros que tienen los suficientes puntos y todavía siguen en el Ejecutivo. Consejal, se ve que el cuerpo completo de concejales no se encuentra presente en esta sesión. Sí, esta es ya la segunda vez que no ha pasado, la sesión anterior el Consejer Lama tampoco participó, por un problema que había manifestado, no sé, a la Presidencia, tal vez una nota, en el día de hoy tampoco se hizo presente, tampoco el Consejer Lama, así que la verdad desconozco nuevamente cuáles son sus inconvenientes de no poder venir a la sesión. Ya lo hemos discutido, anteriormente a principios de año lo hemos discutido, por ahí la postura de cada concejal. Pero bueno, la idea es seguir, aunque no esté en la totalidad de los concejales, seguir, proseguir con las situaciones. Hay proyectos que benefician a la comunidad y hay otros proyectos que hay que estudiarlo, pero me parece que hay que empezar a un arquiterio de lo que le beneficia a la comunidad y tratar de trabajar en virtud de eso, no solamente en proyectos o despachos de comisión que solamente beneficien al ejecutivo o beneficien a una política que se está llevando. Me parece que si la adjudicación de terreno está dentro de todos los reglamentarios, ahí me parece bien, pero también hay proyectos como es en comisión, el tema, como decíamos, los rectores de obesidad, el tema de las garitas, el tema del recorrido colectivo, la reparación de alguna arteria, el tema de la doquinera, el tema de las arandas, tratar de ponerse sobre la ruta, también tener un control cuando se van a hacer, van a pasar la ruta 40. La verdad que hay muchos proyectos que por ahí se han presentado y se siguen presentando para buscar una solución. Yo en la sesión anterior había presentado un proyecto solicitando un informe del piso de anexo del poli, del piso flotante, y la verdad que había dado dentro de la resolución, había puesto 5 días para que se presente y demás, y ya la última sesión fue el mes pasado y todavía seguimos a esta fecha que todavía no llegó ningún tipo de informe desde el Ejecutivo. Partiendo que por tema de refacción con respecto al gas que tuvieron acá en el Consejo de Viderante, ¿van a recuperar esos días, esas sesiones no trabajadas, no realizadas, las van a recuperar? A ver, para mí las sesiones se tenían que haber dado, como siempre lo hemos manifestado, se tenían que haber dado, ya sea en el centro cultural o en el centro juvenil, se podían haber dado. Tal vez no la cantidad, pero por lo menos una al mes se pudo haber llevado adelante para tratar de no perder esa fecha. La verdad que pasaron cuatro meses, se han perdido más de ocho sesiones, o ocho sesiones directamente, y no se pueden recuperar. Es lamentable, no se pueden recuperar. Nosotros, esta es la segunda sesión que tenemos, o la primera sesión del mes que tenemos ahora dentro del receso, que se ha llevado a la votación y demás, pero después proseguimos normalmente, después una vez que empieza el receso o comienza las actividades normales, siguen las sesiones normalmente. O sea, lo que se perdió lamentablemente dentro de esos cuatro meses, es difícil recuperarlo porque no hubo intención en su momento, menos va a haber para ciertos proyectos que se quieran presentar, o cierta discusión que se quiera dar a la situación que vive hoy en nuestra localidad. Es decir, después del receso van a seguir con dos sesiones mensuales nada más. Sí, 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 lo normal. Digamos, se tenía que haber dado por eso. Este mes se tendría que hacer dos sesiones. No sé si se hará la segunda sesión. Se hizo esta hoy para determinar algunos proyectos. Y en el mes de agosto se irán a dos sesiones y así, bueno, hasta terminar el año, salvo que Presidencia determine, bueno, que por cualquier razón o algo se suspenda alguna de las sesiones que van a abrir, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!